Él es un loco, y ella una guía, que juega a ser mujer, que juega a ser mujer, él es un loco. Cómo olvidar, la magia del primer encuentro, la primer mirada, cómo olvidar, la timidez del primer beso, tierna y ruborada. Cómo olvidar, tus uñas rasgando mi espalda, yo abriendo camino, ahí para llegar, al premio que me dio la vida, que me dio el destino. Amor, amor, si lloro, esa alegría, eso y celebrando, amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré, la vida entera, nos amamos por igual, de qué manera. Cómo olvidar, tus uñas rasgando mi espalda, yo abriendo camino, para llegar, al premio que me dio la vida, que me dio la vida, que me dio la vida, que me dio el destino. Amor, si lloro, esa alegría, estoy celebrando. Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré, la vida entera, nos amamos por igual, de qué manera. De qué manera.